No tengáis miedo de mirarlo a él Mirad al Señor Buscad a Cristo Mirad a Cristo Y vida en Cristo Este es mi mensaje El amor vence siempre El amor vence siempre Como Cristo ha vencido El amor ha vencido El amor vence siempre Aunque en ocasiones Ante sucesos y situaciones concretas Pueda parecernos impotente Cristo parecía impotente en la cruz Dios siempre puede más Dios siempre puede más Dios siempre puede más